El Cusco El Cusco Y Juan Miguel nos citó A todos los artistas Que hay de diversos géneros Porque están Criollos internacionales Están los hermanos Yaipén, Ruth Karina, Edith Barr Rubén Flores Sí, bueno, y etc Tenemos hasta actores invitados también Está Cecilia Toso Ernesto Cabrejos Gustavo Maglenan Antonio Arrué, tenemos una gran cantidad de artistas Veamos el video, ¿qué te parece? Un momento y luego comentamos el mismo Adelante, por favor Quiero vivir la emoción Cuando llegue a Machu Picchu Cuando el sol inca ya cubra Se veía morada en Andes peruanos Auténtico y misterioso Luces como ciudadana Y bueno, y darle el realce que tiene Machu Picchu Que es una maravilla en el mundo Y bueno, con este tema Nos hemos juntado todos los artistas Y el tema está lindo Muy lindo Sí, 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 por lo que escuchamos ahora Sin duda Este tema es muy lindo Pero no está a la venta No, no está a la venta No está a la venta porque ha sido Una cosa que todos hemos colaborado Nadie ha cobrado absolutamente nada Pero yo creo que sería interesante Ya que hay un producto final Y está tan bonito De repente darle la idea A los compositores Pero en este año Que se vuelve el centenario Claro, podrían venderlo Y de repente donar Ese dinero para alguna institución Para niños pobres del Cusco Para algo Así es, claro Con la recaudación justo La compra de este video Tenemos entendido Que la elaboración también del mismo De la música y letra Está en español y en quechua, ¿no? Sí, sí, sí Comienza la canción con quechua Y de ahí ya viene en español ¿En qué consiste la canción? ¿Cuál es el tema? O sea, aparte de la ciudadela Hablan de Pachacúteca Hablan de todas las leyendas De todo lo que es el tema de Cusco, ¿no? Claro, claro Hay un esfuerzo artístico sin duda, ¿no? Sí, sí, sí Que concentra todo ese arreglo musical, ¿no? Sí, muy buen arreglo de Juan Miguel Muy bueno, sí Muy bueno, muy bueno Bueno, y tú no solamente has hecho este video También tienes discos ya Sí No tienes Caudalosa Tienes Hija del Viento, ¿no? Sí Este último que ganó también El Hija del Viento Me ha dado muchas satisfacciones El primero también, Caudalosa Pero este segundo ganó los premios La Best Latin Jazz Corner Best of the Year Awards El año pasado Ya Entonces a raíz de esos premios Gané como mejor artista de la nueva generación Compitiendo como artista de otras partes del mundo Ganó el disco como mejor álbum de jazz afroperuano también Entonces se abren las puertas Y me fui a San Francisco hace un mes Estuve cantando por allá Me fue súper lindo Sí Ahora en Nueva York Me voy a Nueva York Y quizás vas a cantar la canción Machu Picchu Bueno, no sé si la voy a cantar Pero sí la voy a promocionar de todas maneras Claro Sí, 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 sí Debería servir como promoción también Sí, sí, sí Bueno, si con Miguel me da la pista Yo me la canto Claro, yo creo que sí Es lo más seguro Claro, por supuesto La idea es promocionar Y que esto suene Así es, así es Más aún para los peruanos Que quizás viven en el extranjero Y que no tienen la oportunidad De poder en vivo Las celebraciones del Cusco Y el tema es lindo Y realmente te emociona Cuando lo escuchas Cecilia con todo Todos los parlantes ahí Es impresionante Así es Y que no que sigue Cecilia Luego de esto Bueno, yo tengo ya Mi tercer disco avanzado Me faltan cuatro temas Para terminarlo Pero en paralelo Tengo también otros proyectos Quiero grabar un disco de boleros Y también quiero hacer un disco De música peruana Pues estoy conversando con Tito Manrique Excelente guitarrista Realista De música peruana Y eso vamos a hacer Cuando yo regrese de Estados Unidos Me voy a zambullir Para hacer el disco de música peruana Qué bueno Mientras nosotros seguimos viendo Parte del video De todos los artistas Me dicen que tú no estuviste En la grabación Yo no pude ir a la grabación Del video En conjunto con todos Entonces Sí están las tomas De cada artista Cuando ha ido al estudio A grabar y a poner la voz Y no te hicieron Un llamado especial Quizás para ir O con este grupo A Machu Picchu Para cantar Sería lindo Te imaginas cantar eso Allá en Machu Picchu Por repente por ahí Sería lindo Con la orquesta sinfónica La orquesta sinfónica El Cusco Tengo entendido Va a ser un lujo Sin duda Bueno Cecilia Muchas gracias Por haber venido Gracias Por haber venido Acá a nuestros estudios Y contarnos Un poco más Acerca De esta música De este disco Machu Picchu Que no va a estar A la venta Lamentablemente Pero va a poder ser Utilizado Por todas las entidades Si ya está sonando En Grecia Está sonando En el mismo Estados Unidos Están haciendo los contactos Y ya el disco Está sonando La idea es que Que se escuche En todas partes Muchas gracias Cecilia Mucha suerte Gracias Te puedo hacer Una pequeña invitación A las personas Si claro Mira Aprovechando la audiencia Que tienes Si claro El jueves 21 En el Jazz Song Estoy haciendo Un concierto Que se llama Mujeres de Valor Con Sofía Tocelo Que es una argentina Que canta muy lindo Y con Yuri Juárez En la guitarra Y Pierre Padilla De Colectivo Palenque Bien Perfecto Muchas gracias Cecilia Vamos a hacer una pausa